Día miércoles 5 de junio del año 2013, aproximadamente las 10 de la mañana y están los chicos de la escuela Ricardo Bernabé Fernández junto a personal de la municipalidad para el cavado de unos pozos para plantar algarrobos y especies de chañar. Estamos en el Parque Recreativo Educativo Natural Protegido Sol y Río, creado por Ordenanza 4871 del año 2007. Se han hecho presentes docentes y alumnos de la escuela Ricardo Bernabé Fernández, como dijimos, el turno de la mañana. Por la tarde, idénticos cursos del turno tarde realizarán actividades en la zona de Villa del Río. Estamos enfocando el bosque cercano, ese alambrado, separa el Parque Recreativo Educativo Natural Protegido Sol y Río del égido del municipio de San Antonio Arredondo. Ese bosque de chañares que estamos viendo tiene que ver con las especies que estamos implantando en este momento y se han implantado el año pasado. Y ese bosque corre un serio peligro desaparecer por un mega emprendimiento que se está por construir en ese lugar y que por el momento está bajo una medida cautelar de un recurso de amparo. Podemos hacer en un paneo toda la parte de árboles nativos del Parque de Sol y Río. Hacia el fondo podemos observar uno de los últimos quebrachos blancos de este lugar y enfocamos las sierras que pertenecen al cordón montañoso oeste de la ciudad de Villa Carlos Paz y de San Antonio Arredondo, donde podemos observar también torres de alta tensión de una línea que viene desde Falda del Carmen que ha producido serios impactos en el ecosistema serrano y que va a terminar en la subestación de EPEC colindante con este parque recreativo que está hacia el fondo del lugar que estamos enfocando. El bollillo de los chicos y el trabajo de las personas que tratan de cavar un pozo para plantar algarrobos y chañares es un lugar de suelo muy agreste en donde solamente prosperan estas especies que son autóctonas del bosque serrano chaqueño. Este video fue realizado por la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo a los cinco días del mes de junio del año 2003.